Anteriormente, a los 13 años estaba en una banda y duré 4 años ahí en Autlán, ahí de la región. Después me fui a cantar cirreño, guitarras, y fue cuando de cirreño pasé a la banda. Resultó que tengo un compañero que es de Autlán, Alpecas, al cual le mando un saludo y un fuerte abrazo. Pues me mandó un mensaje, me dijo, oye güeyito, pues fíjate que sigue así con la arrolladora. Y ya, no, pues sí, tengo ganas. Y me dijo, ok, pues mándame unos videos. Y ya le mandé los videos y me dijo, se los voy a mandar ahí a la oficina. Entonces los mandó y en ese mismo momento, en ese mismo ratito, me mandó un mensaje el señor Carlos Luna. Me dijo que si le podía pasar mi número. Entonces, así fue como me contactaron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues operaron a un compañero aquí en la banda. Nos gustaría que nos apoyaras en el evento. Lo cual, ese casi yo puedo decir que fue mi casting. Entonces, eso fue cuando fui a los ensayos en Mazatlán. Y quiero decirte que sí me tocó ver cuando estaban publicando que... Ah, ¿quién es este? Ah, no, nosotros no fuimos. Fue el Machacas. Eso no, nosotros no fuimos. No descubrimos nosotros nada. Pero, pues sí, es que nos traían ahí. Miren, investigando como... ¡Qué bárbaros! Y me tocó ver cuando todos los compañeros llegaron y se abrazaron y se dieron besos porque... Se besan ellos y todo, ¿verdad? Hay mucho cariño en la banda. Sí, me han dicho, me han dicho. Entonces, para eso fue el evento de Lombardía en Michoacán. Después de ese evento se fueron a Estados Unidos aproximadamente cinco meses o seis. Entonces, te voy a ser sincero, yo la verdad ya... Pues fue como de que, ah, los ayudé y pues posiblemente en algún futuro me pueden llegar a hablar, ¿no? Yo ya no seguí ensayando canciones, yo ya no tuve contacto. Entonces, para ese entonces ya me llaman. Oye, este... Pues, ¿sabes qué? ¿Siempre sí? No siempre sí, sino simplemente me dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres entrar a la banda? Y entonces ya les dije, no, déjame pensarlo. No, no es cierto. Ok. No, ahora yo me voy a hacer del rogar, dijo el gollo, ¿no? No, 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 no. ¿Qué hubo, don René? ¿Qué hubo, don René? Es drummy. Ya sé quién va a ser el primero que se va a ir. Exacto. No, y pues muy contento. Estaba comiendo y me puse hasta a temblar. Y pues, gracias a Dios, aquí estamos echándole ganas. Y me siento muy, muy contento, de verdad. Entonces, ¿no ha pasado por tu mente el irte de la banda? Acaba de llegar ella a preguntar. No, hombre, sí, acabo de entrar, o sea. ¡Don René! Hay una parte que mucha gente dice, bueno, ¿por qué se salió fulano? No, 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 no.